Selena Gomez habría sido hospitalizada tras sufrir una crisis emocional y a artista ha sido hospitalizada dos veces en menos de dos semanas. Según informó el medio, TMZ, la cantante está internada en un centro psiquiátrico de Estados Unidos tras sufrir una crisis emocional, producto de las complicaciones médicas que ha presentado en el último tiempo. A fines de septiembre, Selena Gomez presentó una alarmante baja de glóbulos blancos, siendo llevada hasta el centro médico Cedar Sinay en Los Ángeles. Y días después fue internada nuevamente porque la baja de sus glóbulos blancos persistía, ello le afectó emocionalmente. Es más, en el último procedimiento que recibió solicitó su alta inmediatamente, pero los médicos se negaron. Debido a esto, presentó una crisis emocional, que produjo que incluso intentara quitarse las ondas intravenosas de su brazo. ¿Te podría interesar? Así reaccionó Selena Gomez al enterarse del matrimonio secreto entre Justin Bieber y Hailey Baldwin. Así, según el señalado medio, la artista se encuentra hoy internada en un centro psiquiátrico, donde está recibiendo terapia conductual dialéctica para tratar diversos trastornos mentales. Cabe señalar que la ex chica Disney tiene lupus y hace menos de un año recibió un trasplante de riñón, seguir leyendo.